¡Aquí estamos entrenando un poco de padeo! ¡Toma! ¡A un revés! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me viene, me viene! ¡Me viene una alta! ¡Upa! ¡Ay! ¡Casi la cámara! ¡Va! ¡Tú ves mal dañarse! ¡Aquí tengo mi esparrim! ¡Lantala! ¡Lanta, planta! ¡Uy! ¡La cámara! ¡Jajaja! A lo primero me voy a cargar el móvil y vamos a la rica ¡Toma! 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 ¡Ay! 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 ¡Un globo! ¡Bam! ¡Ahora! ¡Un paralelo! ¡Bam! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Cuánto el entrenamiento! ¡Vamos! ¡Malas pasas! ¡Allá va! ¡Toma! Entonces si me viene una gaja, me viene una gajeta que bota poquito, pues me agacho y la cojo, canastra en donde ponemos el botán. Si, que tenemos un fondo de lagón, cuidado. Y ahora una alta. Tenemos que ir con cuidado con la cámara, que no la abrimos. Ahora una gaja. Una gajeta. Toma, gajeta. Un revés. Ahora lo vamos a sacar. El saque se hace así. Aquí tengo la línea de saque. Me pongo detrás. Voto por detrás la línea de saque. Y hago así. Pam. Y saco. Y saco. No es como el tenis, que tiene el gajeta. Aquí no. Es así de fácil hacer así. Pam. Tiene que estar la pelota a la altura de la cintura que le das. El saque es bastante fácil. Sacar bien no es tan fácil. Pero meterla en el calco es fácil. Yo me traigo en mi cuerda. Aquí está mi línea de saque. Hago así. Y tengo que tirarle al que está a mi izquierda. Empiezo sacando desde la derecha. Y le tiro diagonal al que está a la izquierda. Mira. Pam. Toma. Mal dado. Entonces él me la devuelve. Y vamos haciendo. Y ahora. Ya hacemos. Ya. Entonces. Hacemos el punto. Entonces yo me meto a mi izquierda. Y saco. En diagonal al que está a mi derecha. Y hago así. Así. Ya está. Y la derecha. Pongamos que está aquí. Esto es un manual casero. Muy casero. De cómo parar. Vale. Lo importante. Es devolver el resto. Y descalzo. Y cuando sacas. Metes la mejor posición. Después. Luego vas haciendo. Que te dan aquí. Te dan aquí al cristal. Y te tienes que. O te da. Aquí tienes un cristal. A veces te bota aquí. Al cristal. Pam. Tienes que botar. Pam. Y devolverla. Ahí es la balbona de la cama. Esta es mi habitación. Cuando sacas. Tienes que botar primero. Antes que dar el cristal. O el cristal de las bandas. Y cuando él te resta. Igual. Tienes que botar en tu campo. Antes de dar. Para el cristal. Pero bueno. Hay cosas que son un poco confusas. Porque a veces da. Aquí abajo. Y. Hay cosas. Y tengo algunas mallas. Que también. Bueno. Tienen. Tienen. Un hidráulópago. Tienen. ru recursos. Un hidráulópico. Bahiam. Ahora. Bueno. Deapare. Avanz pleh. Te etหมus. X takut. Lo mejor. Y. meine. Y. Como. Ya. Así. Y. Y. Lo mejor. Gracias por ver el video